Uy, si llegué muy a penas Oh, voy a penas, me diste, wey Si, voy a penas Fui así el de pinball Ni estabas como verga chigaste ahí Cabezazo Ya nada más que era 20 y 20 Ahora, ahora es que te vente Es que te vente, te vente, te vente ¡Quítense! No, agárrales, agárrales No, agárrales, agárrales No, agárrales, agárrales No, se fue Ya se fue, otro, otro Eh... ¿Dónde está Eddy? ¿Dónde está Eddy? ¿Dónde está Eddy? Está bien lejos el Eddy Métete ya Está bien lejos Ese vato no va a llegar ¿Dónde está Eddy? ¿Dónde pasa? Eh, ya Voy a meterlo Bueno, no se pasa No, no me dejan Ya me voy a meterlo Lo voy a meter Pichero Lo puedes expectar y yo sé No fue Oh my god Es difícil con el teclado, güey ¡Qué mal!